Lo que estamos preparando más que nada es dándole despacito un cierre de año. El gran cierre de los talleres lo tenemos el día 29 de noviembre. El 7 tenemos de la misma manera, pero de árabe. La profe de árabe ha convocado también a todas sus alumnas y a los familiares y también al pueblo en general, porque la idea es transformar lo que es el centro cultural en todo lo que tenga que ver con alfombras, telas, bien árabe. Después tenemos el día 10 de noviembre, que es martes, una actividad que la hacemos en conjunto con el Jardín de Infantes, que nos se acercaron como para ver qué podíamos hacer para el Día de la Tradición. Nosotros veníamos trabajando el tema del Día de la Tradición, porque también vemos que hay mucha gente que dice, uy, se festeja Halloween y nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿por qué no hacemos algo en la tradición? Y bueno, nos sumamos un poquito a este pedido que hay a través de las redes sociales. Así que van a venir todos los chicos del Centro Cultural, no importa el taller que sea, van a estar todos vestidos de paisanos, de paisanas, vamos a estar repartiendo tortas fritas. Viene la gente del laberinto, que tiene un trípode con una olla colgando y con leña abajo, y van a hacer mate cocido para repartir a todos. Vamos a transformar el escenario en un rancho campero, y bueno, se bailará folclore durante toda la tarde, y a las 5 de la tarde tenemos la intención de cortar la calle, aunque sea 10 minutitos, para bailar un gato y una chacarera, invitando a toda la gente que pasa por la calle, a los comerciantes que están acá sobre las 7, invitarlos a todos, y por supuesto recordar y tener bien presente lo que son nuestras raíces.